¿Realmente ha nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Este es el primer libro de nuestros tiempos para predicar el Evangelio por agua y el Espíritu, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no están familiarizados con el Evangelio de nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Este libro trata de hacer mucho énfasis en el Evangelio del Bautismo de Jesucristo y de su cruz en cada uno de los sermones. Si no existiera el Bautismo de Jesús, su cruz no nos hubiera servido para nada. Esta es la razón por la cual este libro enfatiza reiteradas veces en el Bautismo de Jesús. El propósito de este libro es exponernos claramente este precioso Evangelio de agua y del Espíritu, y de esta manera seamos bendecidos con la verdad de la justicia de nuestro Dios. Este libro ha sido de mucha bendición cuando un día me encontraba buscando la verdad, ya que era un pastor falso durante 22 años. Llegué a entender el propósito de la ley de Dios, pero no comprendía por qué Jesús fue bautizado. Cuando llegó este libro a mis manos, fue de gran bendición, y cuando comencé a leerlo, llegó a mi corazón. En mi viaje a misioneros lo leía y volvía a leerlo. Lo leí unas diez veces, y desde ese momento nací de nuevo, comencé a predicar este bello Evangelio en contra de la verdad que descansa en el Bautismo de Jesús, su sangre y resurrección.